Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes, amados, amadas, que están en casita, en sus lugares, en estos treinta y un años del Señor que nos da como ministerio, solamente la gracia de Dios y su gran fidelidad. Y justamente esta semana estaremos compartiendo, escuchando, recibiendo mensajes, palabras, plenarias, conferencias que versarán acerca de la fidelidad del Señor. Y hoy día comenzamos este tiempo especial, muy especial, y tenemos el privilegio, el gozo de poder contar con el pastor José Pepe Mendoza, que es parte también ya de la casa, le sentimos así, en confianza, en cariño. Y qué bueno, pastor José, que esté con nosotros para compartir la primera de las exposiciones en esta semana de conferencias acerca de la fidelidad de Dios. Dios los bendiga, pastor José. Muchas gracias. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Saludos desde Lima, Perú. Ustedes están dos horas adelante, adelante nuestro, así que muy temprano en la mañana para nosotros, pero una oportunidad preciosa. Yo le decía a mi hermano Isaías que me conectaba temprano porque quería entrar en el ambiente, escuchar los testimonios, escuchar las canciones, saber las cosas de las que ustedes están hablando, porque ese es el sentir de celebración de la manifestación de la fidelidad de Dios. Y cuando nos pusieron esta música instrumental con este precioso himno, que yo creo que está grabado en todos nuestros corazones, oh tu fidelidad, yo creo que no hay cristiano que no goce de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, que no vibre con esa canción y con el reconocimiento de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén, pastor. Le dejamos para poder disfrutar y escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Muchas gracias. Así que estamos hoy día empezando este tiempo de compartir la palabra de Dios y centrarnos justamente en la fidelidad de Dios. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, nosotros tenemos que ver este atributo del Señor como un atributo que podríamos decir que es un atributo práctico, un atributo que tiene que ver con el reconocimiento de Dios obrando en medio de nuestras vidas. Y cuando Armonía celebra estos 31 años, estos 31 años de vida, definitivamente los testimonios de la fidelidad de Dios se manifiestan. Pero como también conversaba ahí nuestro hermano Boris en algún momento cuando hablamos de que en las celebraciones siempre decimos que el Señor cumpla las peticiones de tu corazón, muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces a veces nosotros tenemos que recurrir más a la fidelidad de Dios. Señor, sé tu fiel en mi vida porque yo soy infiel. Y como decía el apóstol Pablo, aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. De tal manera que cuando nosotros celebramos una historia, cuando nosotros celebramos un tiempo, cuando nosotros vemos la provisión de Dios más que reconocer nuestra propia fidelidad o nuestro propio orden o nuestra propia sabiduría, nosotros reconocemos la fidelidad de Dios de manera maravillosa. Así que yo quisiera empezar este tiempo breve que vamos a tener compartiendo alrededor de la palabra de Dios, orando y pidiendo su gracia en medio nuestro. Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Estas son palabras, Señor, que deben nutrir nuestro corazón de manera permanente. Señor, en medio de este mundo confuso, caótico, desordenado, malvado, oscuro, Señor, nosotros recurrimos a tu grandeza, a tu luz, Señor, a permanecer bajo el amparo de tus alas. Y por eso te suplicamos, Señor, que en esta mañana, en estos minutos, nos concedas el privilegio de poder acercarnos a tu palabra y tu palabra revitalice nuestro corazón, nos dé esperanza en este inicio de semana, Señor, que nosotros nos gocemos en tu fidelidad. Bendito sea tu nombre, te alabamos, Señor, y yo te pido que todo lo que digamos o hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay un salmo precioso que quizás es uno de los más cortitos en el libro de los salmos, pero que es un salmo que es sumamente emotivo y sumamente exaltador de la grandeza de Dios. Y es un salmo que seguramente todos nosotros conocemos, que es el salmo cien. El salmo cien es un salmo de acción de gracias, un salmo de celebración. Los salmos tienen como característica que expresan una variedad de sentimientos humanos que van desde el pesar, la tristeza, el deseo muchas veces de venganza, el dolor producto de la frustración, de la guerra, del hambre, de la persecución. Sin embargo, el salmo cien es un condensado, un enlatado, un conjunto apretado de palabras que exaltan la grandeza de nuestro Señor y que tienen que ver con la grandeza de Dios. Y dice así el salmo cien, en la Nueva Biblia de las Américas, Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Este es el cántico de celebración. Un cántico de celebración que empieza con el reconocimiento, allí en el verso 13, en donde dice, sepan que Él, el Señor, es Dios. Yo creo que todo reconocimiento de la fidelidad de Dios tiene un punto de partida fundamental. Ese punto de partida fundamental es reconocer quién es nuestro Dios. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Los salmistas usan mucho el hecho de repetir palabras para poder hacer un énfasis profundo en aquello que están diciendo. Los salmos no solamente eran para cantarlos, sino también para memorizarlos. Los salmos no solamente eran una expresión emotiva del pueblo de Dios, sino que también tenían instrucción teológica. Por lo tanto, cuando el salmo dice, sepan que Él, el Señor, es Dios. Y habla de tres características que son fundamentales con respecto a nuestro Dios. Sepan que Él, Él es único. Él está, Él trasciende el universo. Nuestro Dios está por encima de todas las cosas. Pero ese Dios que podría estar por sobre todas las cosas podría ser ajeno a nuestra realidad. Pero dice que Él es el Señor. Es aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Cuando se nos dice que Dios es Señor, nos da la seguridad de su gobierno absoluto sobre todo aquello que nos ocurre. El Señor tiene control absoluto de todas las cosas. Por eso es que los cristianos, podemos decir como el apóstol Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas, le ayudan a bien conforme al propósito para el cual Él nos ha llamado. Ya que Él, Él es Señor y gobierna sobre todas las cosas, de esa misma manera, el Señor que gobierna sobre todas las cosas puede cumplir su propósito en nosotros a pesar de todo lo que nos ocurra. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero Él, el único, es Señor y es Dios. Cuando nosotros usamos la palabra Dios, estamos hablando y reconociendo que estamos hablando del ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, tres veces santo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y ante esa grandeza, ante esa majestad, ante el acto sublime de estar delante de la presencia de Dios, es que el salmista dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y yo creo que en estos tiempos de tanta salida de la opinión personal, de tanta búsqueda de mi propia identidad, del querer reconocerme dentro de mí mismo, esta es una oportunidad para que con humildad reconozcamos que nosotros somos criaturas de Dios. Él nos hizo. Nosotros mismos no nos hicimos. Es el Señor. Somos criaturas de Dios y, por lo tanto, dependientes del diseño con el cual el Señor nos ha creado. Por lo tanto, más allá de buscar ser auténticos, nosotros tenemos que buscar ser de acuerdo al diseño con el cual Dios nos ha creado. Reconocer cuáles son las características y las expectativas que Dios ha impregnado en nosotros y que nosotros debemos desarrollar. Y más allá todavía de eso, reconocer que existe un modelo perfecto de ser humano, el cual lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la Escritura dice con absoluta claridad, y lo hizo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos un modelo, un modelo que nosotros debemos seguir, seguir sus pisadas, escuchar su voz para nosotros encontrar el camino por donde debemos andar. Por eso, con una actitud muy humilde, el salmista dice, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Qué maravilloso es poder reconocer que estamos bajo el cuidado amoroso de nuestro Señor. Somos pueblo suyo. Somos pueblo suyo por creación. Somos pueblo suyo por redención. Somos pueblo suyo porque el Señor ha pagado un enorme precio por nuestra redención. El Señor ha redimido nuestros corazones de tal manera que nosotros podemos llamarnos ahora ovejas de su prado. De ese lugar que el Señor tiene para nosotros reservado para adorarle a Él. Y esta es la grandeza, entonces, fundacional de nuestra relación con un Dios fiel. ¿Cuál es esa relación? Es, en primer lugar, reconocerlo a Él como Señor y reconocernos a nosotros como criaturas suyas. Ese es el primer orden fundacional para que nosotros podamos entender la fidelidad de Dios. ¿Cómo opera la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios opera por su grandeza, por su dominio sobre todas las cosas y por el reconocimiento de que nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos de su propiedad, pueblo suyo. Y al mismo tiempo nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados por Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Este énfasis del salmista es fundamental. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Ninguno de nosotros somos, podríamos decirlo así, un accidente del universo. Nosotros hemos sido puestos en esta tierra, en este momento y en este periodo de la historia, producto de su gracia y de su conocimiento absoluto sobre nuestras vidas. Por eso es que el salmista dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Es interesante que a veces nosotros vamos a la iglesia y nos levantamos en la mañana, el domingo, un tanto cansados. El sábado nos acostamos un poco tarde. No tenemos el ánimo resuelto, pero somos obedientes. Vamos a la casa de Dios y en la medida que estamos adentro, escuchamos las alabanzas, los testimonios y la predicación de la palabra. Nuestro corazón se ve exaltando. Sin embargo, aquí el salmista está planteando una cosa totalmente distinta. Está diciendo que el pueblo de Dios entra por la puerta de la casa de Dios ya con acción de gracias. Ya llega con un corazón en actitud de celebración. Ya cruzan los atrios de la casa de Dios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Y aquí funcionan estos dos elementos que confluyen en una correcta adoración. El creyente que ya tiene en su corazón una actitud correcta de gratitud para con el Dios que lo ha creado y que gobierna su vida. Y la de los líderes, cierto, espirituales que están diciendo denle gracias, bendigan su nombre. Y en esa confluencia de una actitud espiritual correcta y de una invitación a la adoración es que se dan estos dos elementos. Y aquí viene, después de esta larga introducción, viene justamente esta frase que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Y que es una frase que personalmente yo repito continuamente en mi corazón y se la repito a muchas personas que se mueven alrededor mío. El verso 5 dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí estos tres elementos del Señor son grandiosos. En primer lugar, el Señor es bueno. Cuando dice que el Señor es bueno, se está refiriendo a su carácter. El Señor es esencialmente bueno. No hay oscuridad ni maldad en su carácter. Por lo tanto, no hay oscuridad ni maldad en sus designios. En esencia, nuestro Dios es bueno. Y esto es algo que nosotros debemos repetirnos continuamente. Nosotros vivimos circunstancias complicadas, difíciles, momentos claros y oscuros. Pero eso no significa que Dios cambie en su esencia. Dios es en esencia bueno. Por eso es que el salmista también en el Salmo 23, En el Salmo 23, el Señor es mi pasión, nada faltará, aunque vaya de la sombra de muerte, no teme mal a alguno, porque tú, el Señor es bueno, es bueno. Esa realidad es sorprendente. La primera característica de mi Dios es que Dios es un Dios bueno. Y por lo tanto, así es como debemos salvar mis circunstancias, porque si es el Señor, y Él es bueno, entonces todo aquello que se pone a mi alrededor, que es cantante, que es útil, que es caótico, que es cantante de mis ojos, que es cantante de Dios, que tiene oro, que tiene propósito, porque el día que gobierna todas las cosas, es bueno. Esa es la primera realidad. La segunda realidad dice, porque para siempre es su misericordia. Ahora, este es un término que hemos deseado así, que es un término que ya no existe, que ya no forma parte de nuestra cultura contemporánea, así que tampoco formó parte de las culturas en el pasado, tampoco. La idea de la misericordia es una idea joven-cristana, que se ha extendido a través de la sociedad por la influencia del cristianismo. Sin embargo, las culturas paranas del Antiguo Testamento que rodeaban a Israel no tenían un concepto de misericordia. Tampoco la Roma, que fue conquistada por el cristianismo, tampoco tenía un concepto de misericordia. Déjenme decirles solamente un par de ejemplos. El escritor Plauto, que vivió a finales del siglo II antes de Cristo, él decía, por ejemplo, hablando de la compasión hacia el necesitado, él decía, no le haces ningún servicio a un mendigo dándole comida y bebida. Pierdes lo que le das, te prolongas la vida para que se alargue su miseria. La idea de compasión al necesitado, al enfermo, era algo que no existía en la Roma del Nuevo Testamento. Esto es un concepto que nace no como producto de la compasión humana, sino como producto de la descripción de Dios, de un Dios bueno, que amplía su misericordia para con la humanidad. Es el resultado de lo que yo he experimentado con Dios y que por lo tanto lo extiendo hacia la sociedad. El historiador Rodney Stark, él escribe sobre historia del cristianismo, y él dice, la misericordia era considerada como un defecto de carácter y la compasión como una emoción enfermiza. Debido a que la misericordia involucra el proveer ayuda inmerecida o socorro, se le consideraba como contraria a la justicia, a lo que tú mereces. Los filósofos clásicos enseñaban que la misericordia, de hecho, no es gobernada por ningún tipo de razón, y por lo tanto los humanos deben aprender a frenar ese impulso. El llanto de los que no merecen misericordia no debe ser respondido. La lástima es un defecto del carácter indigno de los sabios y excusable solo en aquellos que no han madurado todavía. Esta idea de misericordia, que forma carácter insínseco del carácter de un Dios bueno, es aquello que nos relaciona con Él. Nosotros reconocemos la fractura de nuestro carácter y reconocemos la realidad de nuestra separación de Dios producto de nuestro pecado. Por lo tanto, yo creo que hay muchas personas, a veces creyentes e incrédulos, que en algún momento de su vida le han dicho al Señor, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque yo no merezco esto que se está ofreciendo. Entonces, esta realidad de misericordia es un concepto que tiene que ver con el hecho de reconocer a un Dios que se relaciona con nosotros. En Éxodo 34, cuando Moisés ve esta aparición indirecta de Dios, dice, entonces pasó el Señor, Éxodo 34, 6, por delante de Él, y él proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. De tal manera que cuando nosotros vemos a Moisés delante de la presencia indirecta de Dios, lo que sale de su boca es reconocer el Señorío de Dios. Señor, Señor. Y luego reconoce cinco atributos, compasión, clemencia, paciencia, misericordia y fidelidad. Todos estos cinco elementos son solo sinónimos de una sola y exuberante virtud, su inmenso e inmerecido amor por nosotros. Eso es lo que manifiesta cada una de estas palabras. Por eso les decía que los hebreos usaban mucho los sinónimos para resaltar algo que ya no habían palabras para poder expresarlo con una sola. De tal manera que como Moisés habló de su compasión, su clemencia, su paciencia, su misericordia y su fidelidad. La compasión como un sentimiento de conmiseración y lástima hacia los que sufren. La cremencia, la compasión al momento de aplicar la justicia. Lento para la ira, la facultad de saber esperar como consecuencia de su deseo de no inferir un daño sin dar oportunidad al arrepentimiento. Esos son los elementos constitutivos de la grandeza de nuestro Dios. Pero podríamos decir que la cereza del bizcocho, la cereza de la torta, donde nosotros podemos señalar la grandeza de nuestro Dios, está en estos dos últimos términos que se repiten continuamente y que están en el Salmo 100. Porque para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La misericordia y la fidelidad de Dios son dos elementos claves que se unen como las dos caras de una moneda para que nosotros celebremos la relación que nosotros tenemos con Dios. Más tú, Señor, dice el Salmo 86, 15. Más tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El Salmo 89, 14 dice, La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. El Salmo 108, el verso 4, dice, Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Y el Salmo 117 dice, Alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Y no solamente eso, sino que cuando se habla del Mesías, se habla de nuestro Señor, cuando se profetiza en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 89 dice, He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Esa es la misma característica que aparece con otras palabras, cuando el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, él dice, Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, que es misericordia no merecida, y de verdad, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versos 14 y 17. Ahora, simplemente en el tiempo que me queda, yo quisiera hablarles justamente de este término fidelidad, y quisiera hacerles notar algo sumamente interesante. Probablemente ustedes habrán notado que en la versión Reina Valera, en sus diferentes opciones, lo que se traduce en el Salmo 100, en el verso 5, cuando nosotros leemos, Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, la Reina Valera lo traduce como verdad. Y es cierto que la palabra fidelidad se traduce también como verdad, y son realmente sinónimos. Si nosotros hacemos un breve análisis de las diferentes versiones, solamente en el Salmo 100, en el verso 5, la Biblia de las Américas dice misericordia y fidelidad. Bueno, la Nueva Biblia de las Américas también misericordia y fidelidad. La paráfrasis de la traducción viviente dice su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. La nueva versión internacional dice porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Así también en versiones subsiguientes, también la Reina Valera actualizada del 2015 dice para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La Reina Valera del 60 dice para siempre su misericordia y su verdad. La de la versión del 77 también para siempre su misericordia y su verdad. Entonces, quizás se están haciendo la pregunta, ¿es que hay un error al hablar de su verdad y su fidelidad? Lo cierto, hermanos, es que la fidelidad de Dios se basa en la veracidad de Dios. La palabra fidelidad, que se traduce también como verdad, implica firmeza, fidelidad, verdad, confiabilidad, una base confiable de apoyo. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que Dios siempre va a ser veraz. La fidelidad de Dios no se puede sustentar simplemente en una emoción. La fidelidad de Dios se sustenta en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad hebrea no solo se manifiesta con declaraciones que se ajustan a la realidad, sino también con un comportamiento veraz en donde Dios se ajusta a lo que afirma, cumple lo que promete, actúa con justicia, es sincero, es transparente. Por eso es que verdad y fidelidad son sinónimos. La verdad para el hebreo no es solamente una declaración que se ajusta a la realidad, sino un comportamiento que vive de acuerdo a la verdad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la veracidad de Dios, estamos hablando de la fidelidad de Dios porque Dios no va a actuar en contra de su naturaleza. Dios no va a actuar en contra de aquello que él ha establecido y el orden que le ha dado al universo. Y esa fidelidad de Dios basada en su verdad es justamente aquello que nos sostiene. El Salmo 69.13 dice, Cuando nosotros clamamos por misericordia, cuando nosotros pedimos clemencia, cuando nosotros buscamos su compasión, el Señor nos responde con su fidelidad, porque Dios va a ser veraz. Es veraz el médico a quien el paciente adolorido le clama para una solución y el médico en su fidelidad no lo va a engañar, sino que va a usar la ciencia de la medicina hasta el punto más alto de su conocimiento para atenderlo. Pero él no le va a ofrecer una solución paliativa, engañosa, solamente para calmar sus sentimientos. De la misma manera es nuestro Dios. Su fidelidad se sostiene en su verdad. Por eso es que estas frases, misericordia y verdad, pueblan las Escrituras y pueblan el Libro de los Salmos, porque el Libro de los Salmos son los cánticos que tienen que ver con nuestras luchas existenciales, con lo que nosotros estamos viviendo en nuestra realidad. Y en el Salmo 143, en el verso 8, dice, Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. ¿En qué descansa esta confianza en nuestro Dios? En su fidelidad. ¿Qué es su fidelidad? La prevalencia de su verdad. Ese es el sustento de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Por eso es que el salmista continúa y dice, Enseñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Dios es fiel a su verdad y Dios se mantiene fiel a su compromiso y a sus pactos con nosotros y al cumplimiento de sus promesas, porque Él es fiel, porque Él tiene un comportamiento veraz, porque Él se sostiene en la realidad de su verdad. Por eso es que el pueblo del Antiguo Testamento, el Señor sabiendo que era incapaz de poder cumplir la ley, es por eso que establece los sacrificios como la posibilidad de que el pueblo de Dios se encuentre en redención. Y por eso es que desde el principio, desde el mismo momento de la caída del hombre, se ofreció una redención que el hombre no podía alcanzar por sí mismo, porque la veracidad de Dios no podía prometer algo que el hombre no podía alcanzar. Y por eso es que Dios mismo se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, para nuestra redención, porque Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios se mantiene en su fidelidad y en su fidelidad provee ese sustituto redentor que nos da la posibilidad de vivir cerca de Él a través de la justificación por la fe, haciendo que Cristo Jesús ocupe nuestro lugar y a través de Jesús nosotros alcancemos la propiciación por nuestros pecados. Esa es la manifestación objetiva de la fidelidad de Dios. Ambos elementos, misericordia y verdad, o misericordia y fidelidad, van juntos para obrar en nuestras vidas. La misericordia permite el acercamiento de Dios a pesar de nuestra miseria y la verdad y la fidelidad lo catapulta a establecer un plan de salvación que vaya más allá de una lástima infructuosa. La fidelidad de Dios justamente es la manifestación evidente de su misericordia. El Señor nos mira con ojos de clemencia y desarrolla un plan que se basa en su fidelidad. Un plan para nuestra salvación, un plan efectivo. La misericordia es el reconocimiento sensible de lo que somos, pero la verdad es la afirmación certera de la razón de nuestra condición y la afirmación fiel de lo que deberíamos ser a través del plan perfecto de Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos con la Escritura, nosotros enfatizamos la fidelidad de Dios y su misericordia. La misericordia de Dios le permite al Señor acercarse a nosotros con gracia y la fidelidad de Dios hace que Dios establezca un plan veraz que sea útil para nuestra salvación. Cuando nosotros cantemos, cantemos siempre de su misericordia y su fidelidad. Cuando nosotros celebremos al Señor, reconozcamos que su carácter es bueno, que su misericordia es eterna. Y como dice también el salmista, por la mañana la misericordia del Señor se renovará y en la tarde nosotros cantaremos de su fidelidad. Esa es la disposición de Dios, la disposición de Dios a manifestarse en nuestras vidas. Y por lo tanto, eso es algo que nosotros no podemos olvidar, porque la misericordia y la fidelidad son los dos elementos de un Dios bueno, con los cuales Él se relaciona con nosotros y con los cuales nosotros debemos relacionarnos con los demás. Nosotros que hemos recibido misericordia, tenemos que dar misericordia. Y nosotros que hemos sido liberados por la verdad, tenemos que cantar de la fidelidad de Dios y mostrar esa fidelidad de Dios a través de nuestra obediencia a esa verdad. Y justamente esto que el salmista celebra es algo que los religiosos del tiempo de Jesús habían olvidado. Por eso es que no podemos olvidar cuando el Señor en Mateo levanta esta serie de denuncias contra los religiosos de su época. Él dice en Mateo 23, 23, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Hermanos, debemos cuidar nuestro corazón, porque la misericordia y la fidelidad, que son los elementos fundamentales con los cuales nosotros nos relacionamos con Dios, son los elementos fundamentales que nosotros no debemos olvidar en nuestra práctica espiritual. Definitivamente, los hombres religiosos del tiempo de Jesús eran realmente religiosos y probablemente eran mucho mejores que nosotros en el hecho de guardar los mandamientos y las tradiciones que ellos ofrecían delante de Dios. Sin embargo, habían perdido el orden de prioridades. Y el orden de prioridades, correcto, dice que ellos, a pesar de que diezmaban hasta la mente el eneldo y el comino, o sea, diezmaban los elementos más simples de su jardín, con todo, dice que ellos habían descuidado los preceptos de más peso de la ley. Aquellos que deberían recibir mayor gloria y mayor reconocimiento. Una de las características humanas más saltantes tiene que ver con el hecho de que nosotros muchas veces perdemos el orden de nuestras prioridades, de aquello que es más importante en nuestra vida. ¿Y cuáles son estas cosas que ellos habían descuidado? La justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Por qué en ese orden? Porque yo no puedo tener misericordia si es que primero no entiendo la justicia. O sea, la justicia me hace reconocer mi condición. Me hace reconocer qué tan hondo he caído. Las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo empiezan con malas noticias, pero esas malas noticias hacen que las buenas noticias sean más grandes y poderosas. Y eso es fundamental. La justicia. Entender el orden creativo de Dios. Entender aquellas cosas en que nosotros le estamos fallando a un Dios que es tres veces santo. Pero luego de reconocer la justicia no viene la condenación, sino que viene la misericordia. Recordar que nosotros como seres humanos estamos quebrados, nuestro corazón endurecido y muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la misericordia es fundamental. Pero esta misericordia podría usarse de manera engañosa si es que no está revestida de fidelidad. Porque la misericordia podría llevarnos a simplemente decir, bueno, tú eres así, sigues siendo así, estás caído, estás quebrado, estás reventado. No importa. ¿No es cierto? Esto es como eres, como dicen las canciones contemporáneas. Sin embargo, no todo termina en la misericordia, sino que todo concluye en la fidelidad, en un Dios veraz, en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios que nos dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en un Jesucristo que dijo que ni una jota ni una iota pasarán hasta que todo se haya cumplido, en un Jesucristo que supo ir a la cruz del Calvario aunque le rogó al Padre, Señor, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa realidad es la realidad de fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas, la seguridad de que el Señor es el Alfa y el Omega, el principio y fin de todas las cosas y el Señor cumplirá todo aquello que ha prometido. Por eso, hermanos, reconociendo la grandeza de nuestro Dios, cantando de su misericordia, como dice el Salmo 100, los versos 4 y 5, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre, porque, y ahí está la razón, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Señor no cambiará, el Señor se mantiene firme, el Señor guardará su verdad, sus palabras se cumplirán por completo. Nosotros tenemos asegurado el fin de la historia. Muchos gobiernos llegarán y caerán, muchas ideologías se levantarán, golpearán las sociedades y caerán nuevamente. Sin embargo, la promesa de cielos nuevos y tierra nueva se cumplirán porque nuestro Dios es bueno y porque nuestro Dios es fiel. Por eso, hermanos, termino invitándoles a que ustedes puedan memorizar un proverbio que a mí me gusta mucho y que quisiera dejarlo con ustedes. Proverbios 3.3 dice La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. la misericordia y la fidelidad que nunca se aparten de ti. Si nosotros somos imitadores de nuestro Señor, hermanos, hoy más que nunca, hoy más que nunca, en medio de una sociedad dividida como en la que estamos, en una sociedad de extremos como en la que estamos, en donde ya no hay centros ni puntos medios, donde ya no hay concordancias, ni hay disposición a concordar, los cristianos debemos actuar con misericordia y con verdad. Y como dice el maestro de sabiduría en Proverbios, nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque así hallaremos favor y buena estimación ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. El Señor espera que imitemos su carácter, y que en este día de celebración, en esta semana de celebración, en donde estamos reconociendo la misericordia y la fidelidad de Dios, que nosotros también seamos instrumentos de misericordia y verdad en medio de nuestra sociedad. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que este tiempo de celebración sea un tiempo de reconocimiento de la grandeza, la bondad, la misericordia, la clemencia de nuestro Dios, que aclamemos con júbilo al Señor de toda la tierra, que reconozcamos que Él es el Señor, es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y bendigamos al Señor que es bueno, porque para siempre su misericordia y su fidelidad nos ha alcanzado a una nuestra generación y seguirá por todas las generaciones hasta su retorno. Señor, yo quiero bendecir tu nombre y quiero darte gracias por tu grandeza, darte gracias por tu bondad, darte gracias por tu misericordia, suplicarte Señor que seas tú con todos aquellos que están escuchando en este momento, que todos nosotros podamos tener un canto de celebración en nuestro corazón al reconocer tu misericordia y tu fidelidad en nuestra vida, pero que este este reconocimiento no nos engría, Señor, no haga que simplemente nosotros regalonemos, Señor, con esta actitud, Señor, simplemente de sabernos, Señor, que estamos en tus manos y que somos ovejas de tu prado, sino que aprendamos a reconocer nuestra responsabilidad de extender, Señor, justicia, misericordia, verdad y fidelidad, Señor, también entre los nuestros porque estos son los puntos importantes de la ley que tú demandas de nosotros como cristianos en nuestro tiempo, que nosotros seamos luminares, que seamos luz en medio de esta sociedad dividida y que aprendamos a extender misericordia como tú la has extendido sobre nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir con mis hermanos en Chile, te ruego que los bendigas y que pongas en nuestro corazón un cántico nuevo de alabanza a ti porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pastor, estabas, Pastor Boliza, ahí está. No le escuchábamos. Gracias, gracias, Señor, por tu gran misericordia, tu bondad, gracias al Señor. Su misericordia es tan alta, tan maravillosa, que no la podemos alcanzar, pero en lo humano solo se recibe por su gracia. Así que, muchas gracias, Pastor José Pepe Mendoza, como siempre, es un privilegio poder escucharle, compartir con usted. Muchas gracias, muchas gracias por el privilegio y sigamos celebrando, sigamos celebrando, reconociendo la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Un privilegio haber estado con ustedes, hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén.